¡Vamos, Dario! ¡Vamos, Dario! ¡Vamos, Dario! ¡Vamos, Dario! ¡Vamos, Dario! ¡Vamos, Dario! ¡Venga, Dario! ¡Eso! ¡Eso! Eso, dale, pegá, pegá. Eso, dale, pega, pegá, pegá. Bien, mira, pegá. Cuchillo, Daniel. Bienes internos. Pega, dale, pega. Pega, dale, pega. Eso, dale, bien. Pega, pega. Dale, Cristian. También, Cristian. Dale, Cristian. Dale, Cristian. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira, brinca! ¡Bien, brinca! ¡Dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Cuidado! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muente! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Combine! ¡Vamos! 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 ¡Combine, combine, combine! Usa esos talones Dale con el talón Pega Pega, pega Vamos, dale, siga Combiná, Cristian Combiná, también Pega, todo Pega, vamos, vamos